La innovación en el transporte de droga Cada innovación en el transporte de droga ha sido porque en un momento dado llega a un estado de crisis. Al principio del auge del narcotráfico con Pablo Escobar, lo común era que los aviones salieran de Colombia y aterrizaran en pistas clandestinas, pues ya fueran los Estados Unidos o México. Posteriormente eso se puso muy difícil y eran capturados. Después de eso se comenzaron a hacer los vuelos tirando la cocaína desde los aviones, pero hubo muchos accidentes, llegó a morir mucha gente. Posteriormente es la utilización de lanchas rápidas. Las lanchas rápidas empezaron a tener muchos problemas. El 50% de las lanchas se caían. Básicamente era como estarse tirando un volado, un cara cruz con las lanchas. Entonces las organizaciones en Colombia decidieron que tenía que haber una cuestión más segura para el transporte de la droga. Entonces nace la idea de los semisumergibles, sin tener muy claramente cómo iban a funcionar. En este momento estamos en la base naval de Málaga, que está a 26 millas de Buenaventura. Esta base fue terminada de construir en 1986. Básicamente esta es una base que construyó la Armada Nacional en una posición estratégica con el propósito de combatir a las narcotraficantes y a la delincuencia común que delinquen en el área del Pacífico Colombiano. Soy el Capitán de Navío Mario Rodríguez, Comandante de Guardacostas del Pacífico. Ya entrando específicamente al tema que nos convoca, el primer semisumergible fue interdictado en mayo de 1993 en la Costa Caribe y desde ahí podemos apreciar una evolución. Han evolucionado en el diseño y en la parte aerodinámica de los semisumergibles y por supuesto en su capacidad. Y a la fecha, llevamos aproximadamente 36 semisumergibles interdictados o capturados ya sea en altamar o en los esteros. Son naves subestándar, son diseños que no se consiguen comercialmente, que básicamente si uno les quita la superficie, ve que es un casco de una lancha tipo cigarrera antigua. Simplemente le han aumentado un poco más el calado y la han tapado y le han sacado una tubería o respiradero para la gente y un exhausto para la máquina. El diseño del semisumergible los obliga a que la cuarta parte vaya sobre la superficie, es decir, aproximadamente desde aquí hacia arriba, va en la superficie. Entonces ha sido un diseño muy artesanal que han ido perfeccionando a medida de los años. Este se encontró exactamente el 1 de noviembre del 2007 en el área del Parque Natural de San Quienga. Allá está abierto, sí. Este tiene 17 metros de eslora y tiene 3 metros de manga. Como ustedes pueden apreciar aquí, construyen esta fibra en forma corrugada, por decirlo así, para que cuando ellas estén sobrecubiertas, pues les dé mayor agarre. En el momento en que ellos salgan, abrir este compartimento y sacar la droga para entregarla. Lo normal de los diseños de los semisumergibles que hemos encontrado es que generalmente hay uno o dos tanques de combustible allá en la proa. Todo el espacio que sigue es de carga, este es de 12, capacidad de 12 toneladas de carga. De aquí hasta donde está parado el caballero aproximadamente es la cabina donde van las cuatro personas que no tienen contacto directo con la carga. Y de ahí para atrás viene la sección del motor de las máquinas. Estos son básicamente unos respiraderos para el personal que van ahí metidos. Y la parte de allá es el exhausto de la máquina. Este tenía dos motores, dos motores Cumming 250, pero hemos encontrado de uno que es obviamente 50% más económico. Con este hicimos una prueba de estabilidad, etcétera, de navegación. Entonces simulamos carga con costales en arena. Bueno, si quieren vamos al otro para que entremos, para que entremos en el otro. Mi nombre es Miguel Ángel Montoya, soy médico, escritor también de una novela, ayer médico, hoy narco. El mexicano que quiso ser Pablo Escobar, básicamente en la década de los 90. Trabajaba con el cartel de Cali, con el tráfico a nivel de Colombia-México, con cocaína. Entonces cuenta el libro La Historia Mía. Dentro de la historia hay un capítulo en el cual se habla de la construcción de los dispositivos submarinos. Por ejemplo, algunos de los semisumergibles que tienen ahí en esa base, estaban bautizados con nombres de carros. Aquí está abierto, sí. Toyota, la cabinada, etcétera. Nombres de autos grandes y ostentosos. ¿Este cuándo fue? En marzo de 2006. ¿Sí ven las diferencias, no? Se ve mucho más aerodinámico el otro. Este es el modelo 2006. Mirando las dos cubiertas, si comparamos este con el anterior donde estuvimos, podemos apreciar que hay demasiada tubería por encima y eso les implica mayor detección para nosotros. El otro casco es como más aerodinámico y menor cantidad de tubería sobrecubierta. Si vemos el color de los cascos, es un color muy similar, oscuro, ¿no? Oscuro y muy similar para confundirse con el mar, con el color del mar. Entonces, son cosas que ellos han pensado, obviamente, para evitar que sean detectados. Aquí, si desean, podemos ingresar. Aquí hacia prueba vemos el área de carga y debajo del área de carga vemos unas tuberías que les dan también mayor capacidad de combustible para navegar entre 8, 12 y 14 días y poder desplazarse las 3.000, 3.500 millas que necesitan para hacer sus actos delictivos con la cocaína, con los narcóticos que llevan a bordo. Como ustedes pueden apreciar, la construcción del artefacto es de madera y recubierto con la fibra, porque la fibra les permite que el agua no permee lo que es la madera. Actualmente ellos lo están construyendo entre 30 y 45 días. Y en los astilleros artesanales más grandes, construyen hasta 3 y 4 al mismo tiempo. Este es un video que se tomó en las selvas de Buenaventura, en donde estaban los talleres donde se fabrican, y se siguen fabricando hasta la fecha, todos los semisumergibles de Colombia. Las vías terrestres son inaccesibles en muchos casos. A parte de que, de ser yo pienso que la región más pobre de Colombia, eso ayuda mucho a que las personas, ante una oportunidad de ganar dinero, se arriesguen a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Este es un cambuche hecho en la mitad de la nada. Todo lo que ves ahí está llevado desde la ciudad de Cali. Tienes planta eléctrica, herramientas, hasta el más pequeño tornillo, todo tiene que ser transportado ahí. Todo se introduce a la selva en medio de lanchas prácticamente artesanales. Desconozco el nombre del río porque siempre que entrábamos al sitio era bajo estrictas normas de seguridad. No nos decían hacia dónde íbamos, no nos decían cuánto tiempo íbamos a tardar. Y la zona era custodiada, una parte, por la guerrilla de las FARC y por los paramilitares, pagando un impuesto por trabajar en la zona. Y ellos brindaban la protección y permitían que se establecieran ahí las fábricas donde se hacen todos estos dispositivos. En noviembre encontramos un astillero donde estaban construyendo tres semisumergibles al mismo tiempo. El que estaba totalmente terminado tenía una capacidad de cerca de ocho toneladas en un campamento con capacidad para 30 terroristas allá, narcotraficantes, construyendo el semisumergible. Cuando yo entré a una de estas fábricas, estaban haciendo cinco lanchas al mismo tiempo. Semisumergibles tenían en construcción dos. Y había otros dos semisumergibles entre los caños de la zona, escondidos. Estamos hablando de que era una factoría de grandes proporciones. Eso es impresionante cuando uno entra a eso porque está en la mitad de la nada. Gracias. 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 La desventaja que tiene es que desde el aire es muy fácil observarlo. Entonces, en el año 2000, un amigo mío, ingeniero en Medellín, se le ocurre desarrollar un torpedo que fuera remolcado por una embarcación de pesca, haciéndolo hueco por dentro para que cargara desde 500 kilos hasta 5 toneladas. Este dispositivo nosotros lo bautizamos como proyecto Neptuno. Yo no soy ingeniero, yo soy médico. Y creí en la idea porque me pareció que era algo interesante y que podía tener éxito. Y empezamos a trabajar sobre planos pero ya dentro de la selva. Entonces, play, ¿verdad? Sí. Este es un video. Se grabaron las pruebas de la construcción del dispositivo, constatarlo con un video de que era un éxito y que se podía usar. Este video es simplemente... las personas que tenían que verlo pues eran las personas que se los enseñábamos, ¿verdad? Básicamente, el tubo tenía sistemas de lastre, que podía introducir agua a las cámaras para que perdiera flotabilidad y se hundiera. Y aire para lo mismo, sacar el agua y que emergiera. Y teníamos que tener, aparte de eso, un mecanismo que nos permitiera localizar el aparato en caso de tenerlo que dejar en alguna parte del océano. Entonces, la idea surgió después de ver que las flotas atuneras manejan unas boyas que llevan las redes. Y decidimos utilizar una de las radioboyas para localizar el dispositivo. Esto que está aquí es la radioboya. Aquí va el sistema electrónico del dispositivo. Y aquí en esta parte de arriba es donde va montada la radioboya. Aquí se puede ver cómo es en funcionamiento. Esta es una de las pruebas. Ya con el Neptuno cargado con sacos de arena. Conforme va avanzando a mayor velocidad, el dispositivo tiende a irse sumergiendo cada vez más. Hasta adquirir una posición estable a 30 metros de profundidad. Con un cable de acero largo de más de 200 metros. Por el aire es imposible verlo. Y la seguridad para llegar a entregarlo es casi de un 90%. Para esta operación se llevan tres barcos. El que lleva el dispositivo. Uno que va adelante y que va alertando si hay patrullas de la marina. De los diferentes países que van pasando. O la Guardia Costera Americana. Y uno de seguridad que lo va escoltando en caso de que tenga algún problema. El barco nodriza suelta el dispositivo. Y el que viene en la parte de escolta toma el tubo y lo sigue arrastrando. Prácticamente son relevos. Este es el seguro que yo mencionaba que había que soltar. En caso de que teníamos que deshacernos del tubo. Esto va en la parte de atrás de las lanchas. Y solamente con un jalón se suelta. Automáticamente el cable de acero es liberado. Y la carga queda a la deriva en la parte posterior del barco. La radioboya tiene unos winches que al dar la señal se suelta de sus amarres. Y deja el dispositivo y queda flotando la boya y abajo queda el tubo. Lo único que vas a ver es un pedazo de madera. Porque está pintado y está diseñado que parezca un tronco en el mar. Y adentro tenemos un temporizador que se activa con el radiotelefono. Y este saca una antena de la radioboya. Y está emitiendo la señal tres veces al día para darnos la ubicación exacta y las coordenadas. Con un margen de error de medio metro. Y con una capacidad de distancia de 200 millas náuticas. Es una señal única. Y viene decodificado de tal manera que solamente la recibe el barco nodriza. Todo este equipo es común y corriente en los barcos atuneros. Y fácilmente los puedes adquirir en Panamá. Sin ningún inconveniente no se requieren licencias de nada. Simplemente el dinero y compra los aparatos. A la vez que llevan arrastrando el dispositivo también van pescando. Esa es una parte fundamental del éxito de la operación. Deben de pescar y deben de irse moviendo como si estuvieran haciendo su faena diaria. La única manera que puede ser detectado es cuando el barco aminora la marcha. Y este tiende a subir. Entonces realmente es un mecanismo muy seguro. El video fue el que vendió la idea. Cuando por fin mostramos que estaba el proyecto ya terminado. Y que funcionaba a la perfección. Todas las organizaciones que había en aquel entonces en Medellín y en Cali. Peleaban por tener una cosa de esas. Es una idea como si esto ha sido muy obviacional. Es un buen proceso final para construir ella. Miros y señas doradas. Yo no quiero tus aretas, eso es que nos الاquiéreto. Si te fijas, es el mismo. Como este es el que tienen ahí en esa base, lo más seguro es que sea este. Ese. Tengo conocimiento nada más de que capturaron uno de esos dispositivos y creo que es el único. Después de eso no supe nada más. Yo me retiré de todas esas actividades y hasta ahí sé. Este es un negocio malo. Entré en él y lo único que me trajo en mi vida fueron problemas. Perdí mi familia. Tuve muchas decepciones con eso. Esto es un mundo lleno de traición, de mentira, de engaño. Y lo que lleva a ganar esas cantidades de dinero y a vivir en ese ambiente es muy difícil. Todos estos mecanismos han evolucionado, las organizaciones siguen vigentes todas y los diseños ahí están. Los primeros dispositivos estaban hechos para viajar a México. El objetivo final del desarrollo de esta tecnología era llevar la mercancía desde los puertos del Caribe colombiano hasta las costas de España. Y me imagino que ya lo han de haber hecho. Yo creo que el futuro de los dispositivos estos y que ya estaban trabajando en ello las organizaciones en Cali, era que fueran totalmente automatizados y manejados a control remoto. Lo podrían estar manejando desde su propia oficina por medio de señales de vía satélite. ¿Cree que se ha llegado ya a eso? No me atrevo a afirmarlo, pero la evolución de los dispositivos se iba encaminada a eso. Parece que las autoridades siempre han dado un paso por detrás de los narcotraficantes, ¿no? ¿Eso siempre va a ser así? Bueno, esta actividad delictiva y esta actividad del narcotráfico genera grandes ingresos a los narcotraficantes y ellos pueden, con esta gran cantidad de plata, tratar de mirar otras posibilidades de acuerdo a la eficacia de las autoridades en la interdicción ya sea de lances go fast o de semisumergibles. Entonces, lo que hace la autoridad es estudiar y mirar cuál es la forma en que ellos están delinquiendo e implementar rápidamente un procedimiento para contrarrestarlos. Indudablemente, ellos deben estar mirando cuál va a ser el siguiente paso, pero las autoridades también estamos en ese sentido. Hay diferentes variables que se juegan en este ajedrez de interdictar a estos narcotraficantes para que no puedan cumplir su cometido. Para todas las organizaciones del narcotráfico en Colombia, hay gentes preparadas, gentes que están siempre tratando de buscar algo que pueda derrotar al sistema y a la vanguardia. No importa cuánto pueda costar, las ganancias siempre van a suplir lo que se haya gastado. Siempre van un paso adelante, siempre un paso adelante. Yo pienso que el problema básico de fondo es que sea ilegal. Cuando algo es ilegal, hay 10, 20, 30, 40 agentes dispuestas a quebrar eso con tal de obtener un beneficio. El día que dejemos que las cosas cuesten menos, que eso sea más accesible a cualquier persona, que deje de ser ilegal y controlado, se va a acabar eso. Básicamente es una guerra económica, es una guerra sin cuartel y siempre habrá alguien que esté dispuesto a hacerlo. Básicamente es una guerra sin cuartel y siempre habrá alguien que esté dispuesto a hacerlo. Básicamente es una guerra sin cuartel y siempre habrá alguien que esté dispuesto a hacerlo. Básicamente es una guerra sin cuartel y siempre habrá alguien el que esté dispuesto a hacerlo. Gracias por ver el video.